La M y la Z Eh Tigre Que fantasma que sos eh Ey, dice No me vengan a hablar de Gucci ni de Valenciaga Porque la ropa deportiva me queda pintada Un buen perfume, un cor de cola y la van por flama La roceta pañal y la firma de caravana Yéndonos, llegando, con la nave y la motora Para el clan le vamos vacilando Para el un 24, comprar con el rollito Mi compa ya se puso la 10 con ese churrito Tengo un par de gatas que nos mueven el chapón Que le dan hasta abajo como dijo Don Pa' que resoten a los de los calderón Mientras me mueve el culo me estoy quemando un blon Dale tu rapón, vea que en la pista no se bese Esta linda vuelta fea, fumetea, bellaquea Y hasta el Cristo me ferrea Los giles miran mal, que la cuenten como quieran perro Que la cuenten como quieran Yéndonos, llegando Yéndonos, llegando Yéndonos, llegando Pa' la rocha, beso y pa' los giles, rafagazo Dice Yéndonos, llegando Yéndonos, llegando Yéndonos, llegando Pa' la rocha, beso y pa' los giles, rafagazo Ey, 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 ey Y que suena en el país Mostaza Ey, 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 ey Llegando, ponen la vela motora para atrás le vamos vacilando Paren un 24 a comprar colibrolito, mis compas ya se puso la 10 con ese churrito Tenemos un par de gatas que nos mueven el chapón, que le dan hasta abajo como dijo Don Pa' que resoten a los de los calderón, mientras me mueve el culo me estoy quemando un blon Dale surra, bombea que en la punta no se bese, está linda o está fea Formequea, besaquea y hasta el uso me perrea, los que le miran mal Que la cuenten como quieran perro, que la cuenten como quieran Yendo o no, llegando Yendo o no, llegando Yendo o no, llegando Palabros ya beso y palo giles rafadazo Yendo o no, llegando Yendo o no, llegando Yendo o no, llegando Palabros ya beso y palo giles rafadazo Ey, 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 ey Y que suena en el par Mostaza ¡Suscríbete al canal!